la vecina vanesa pacheco nos escribe a info arroba mi condominio punto com vanesa pacheco escribe a info arroba mi condominio punto com esperando se encuentren muy bien les consulto lo siguiente la junta de condominio emitió un comunicado de prohibición del uso del salón de fiestas apalancándose en el decreto del cobit entendiendo las semanas flexibles la junta anterior había permitido su uso con aforo de menos de 20 personas y las medidas de bioseguridad esta medida es correcta se refiere por supuesto a la más reciente de la prohibición del uso de la sala de fiesta esa información esa pregunta nos la hace como les habíamos dicho la vecina vanesa pacheco vanesa lo primero muchas gracias por escribirnos por confiar en mi condominio punto com para recibir una orientación a través de nuestro servicio de asesoría gratuita el canal es ya lo saben info arroba mi condominio punto com y esta respuesta la puede ver usted en nuestro canal mi condominio punto com tv en youtube fíjate en la normativa nacional la va notificando con materia de kobe 19 la va notificando el ejecutivo nacional que ha diseñado este sistema de la semana flexible y la semana radical del 7 por 7 y que se ha venido aplicando en los últimos meses en la realidad venezolana además es que tenemos todo el andamiaje jurídico de las decisiones que ha tomado en el pasado el ejecutivo nacional con respecto a cómo la sociedad venezolana y las instituciones afrontan el kobe 19 la pandemia el coronavirus y la decisión el uso la utilización de las áreas comunes son las áreas comunes como lo dice esta expresión este término vanesa son comunes es decir que cualquier decisión sobre su utilización salvo que esté por supuesto determinada por una decisión del ejecutivo nacional una normativa de vigencia nacional que está por encima por supuesto de lo que podamos decidir los copropietarios durante las semanas radicales bueno no hay actividad en esas áreas comunes porque lo indica así la normativa nacional pero en las semanas de flexibilidad debe ser debe hacerse un uso flexible así como vemos que hay actos oficiales que hay actos privados vemos la actividad diferentes actividades que se realizan en el país de diferente naturaleza que durante las semanas de flexibilidad se aplican todos los protocolos de bioseguridad yo estuve en diferentes lugares en los últimos dos días haciendo diligencias haciendo gestiones y allí pude darme cuenta bueno como los organismos de diferente naturaleza han internalizado todo este proceso como se mide la temperatura se hacen un panel de preguntas a la persona antes de ingresar a las diferentes instalaciones se garantiza que hayan utilizado el gel antibacterial o el alcohol se repasa esta esta decisión constantemente se solicita que no se aglomeren las personas se guardan las distancias correspondientes y eso también puede ocurrir debe ocurrir así en las semanas de flexibilidad en nuestras áreas comunes un momento para poder utilizar nuestras caminerías para poder estar en el parque para poder utilizar esta sala de festejos esta sala de usos múltiples con diferentes finalidades las que decidan los copropietarios y por supuesto sin sin perturbar ninguna otra normativa nos gustaría en la medida de lo posible vanesa poder tener más información qué razones motivaron a esta junta de condominio para notificar esto pero si puedes aclararles que no es una decisión que dependa de ellos únicamente de la junta de condominio es algo que puede consultarse de una manera muy rápida con toda la comunidad de copropietarios a través del artículo 23 o del artículo 24 de la ley de propiedad horizontal sobre cómo hacer estas consultas rápidas vanesa te invito a visitar el canal en youtube de mi condominio.com y vas a encontrar orientación de cómo hacer justamente estas consultas de cómo tomar decisiones rápidamente en la comunidad como por ejemplo las limitaciones que ustedes le proponen a los vecinos en materia del uso de la sala de múltiples de la de la sala de lo que tradicionalmente llamamos la sala de fiesta del salón de fiesta del condominio que es realmente un salón de usos múltiples así que de la junta de condominio tiene debe enterarse de que no es una decisión que dependa únicamente de ellos como instancia y que toda ellos pueden propiciar que la comunidad dar todos sus argumentos para que sea la comunidad la que se decida y en principio no pueden hacer una prohibición de esta naturaleza en las semanas de flexibilidad son las 9 de la mañana y 10 minutos en el programa mi condominio.com en la radio hemos atendido este caso que usted lo verá en el canal de youtube mi condominio.com tv y seguramente en otra en otra emisión del programa mi condominio.com en la radio ustedes saben estamos a través de radio comunidad.com de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana continúen ustedes en nuestra programación de mi condominio.com en la radio atendiendo hoy casos y cosas de condominio que nos vemos en la radio atendiendo hoy casos de condominio.com en la radio atendiendo.com